Muy importante porque en medio de la situación que vive el país, recuerden, siguen las denuncias por ocupaciones ilegales de tierras. La ministra de Agricultura puso en conocimiento que tras confirmar movimientos irregulares, se acudió a la fiscalía para denunciar la suplantación por medio de documentos y firmas fraudulentas que ofrecen tierras a campesinos como parte de supuestos programas del gobierno nacional. De acuerdo con lo que se ha expresado desde la cartera de Agricultura, los hechos se vienen presentando, sobre todo en departamentos de Magdalena y Cesar, regiones donde se ha convocado a campesinos a reuniones en las que exhiben documentos con una firma falsa de la actual ministra de Agricultura, Cecilia López, y donde de paso se les prometa la entrega inmediata de tierras. Dentro de la denuncia, la ministra Cecilia López exigió valente la fiscalización que inicie de manera inmediata las investigaciones para que se llame a entrevista a un hombre que aparece en un video leyendo un documento falso con el que se estaría haciendo el engaño a los campesinos. Y también con esto se corrobora que efectivamente se está utilizando para engañar a los campesinos diciéndoles que les van a entregar tierra cuando realmente eso no es real. Finalmente se advirtió a la ciudadanía para que esté atenta a este tipo de escenarios, recordando que los trámites de los que habla el documento falso y el video no corresponden a programas de acceso a tierras del gobierno nacional. Amanecemos con la noticia de que el presidente Petro plantea a poseedores de tierras que les compra precio de mercado. Dijo que para lograr la paz en Colombia es necesario reformar el marco fiscal y priorizar la compra de tierras. Esto lo dijo en medio de la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final el pasado domingo 2 de octubre. El mandatario manifestó, abro comillas, ¿vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena la posibilidad de un endeudamiento mayor del gobierno para cumplir los acuerdos de paz con las FARC? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas a campesinos dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia? Después de hablar del cumplimiento de los acuerdos de paz, Petro les hizo una propuesta a los poseedores de tierras del país, comprarles a precio del mercado. Según el mandatario, el comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia de la tierra de Colombia, de la tierra fértil, es una historia ensangrentada, es una historia violenta, pero independiente de esa historia de violencia, lo que les proponen hoy es comprar la tierra a precio del mercado y que eso debe ser una condición para hacer la paz. A través de la cuenta de Twitter de la presidencia de Colombia, publicaron algunos apartes del discurso del jefe de Estado. Abro comillas. Mi decisión es cumplir con los acuerdos ya firmados, estos que tratan de insinuarle a Colombia en el punto uno, una reforma agraria, pues yo revisé ahora como presidente de la República, en laberintos institucionales y no se ha cumplido ningún punto, expresó el mandatario. El presidente Petro también aprovechó para pedirle a la Comisión del Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final, a los analistas económicos y a los políticos del país, evaluar esas alternativas que le permitan al Estado cumplir con los acuerdos de paz con las FARC, particularmente con el primer punto que se refiere a la reforma agraria, algo fundamental para, según él, lograr la paz total en Colombia. Por lo tanto, hizo referencia a la implementación de instrumentos como el Catastro Multipropósito y ojalá un incremento del impuesto a la tierra de gran posesión fértil pero improductiva. Asimismo, el mandatario de Colombia indicó que teniendo en cuenta que los retos en esta materia son indudables, se planteó la posibilidad de priorizar la compra de la tierra como inversión pública del país. Petro fue muy enfático al asegurar que el gobierno tiene toda la voluntad política de cumplir los acuerdos de paz, que para eso lo nombraron y lo eligieron, que esto implica un cambio, un cambio completo de estructura del gasto público en el país, pero muchas fuerzas van a intentar impedir que se haga. También expresó que tras su llegada a la presidencia de la República, hizo un análisis sobre el cumplimiento del primer punto de los acuerdos de paz con las FARC y concluyó que el gobierno del expresidente Iván Duque tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz, que en la comisión había sido suspendida durante cuatro años por el gobierno pasado, no se volvió a reunir formalmente y su función, como su nombre lo indica, es establecer si se cumplen o no los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC. A propósito de la reforma agraria, querido Demar y querida audiencia, el gobierno puso en marcha desde el pasado 21 de septiembre una reforma agraria que comenzará con la entrega de títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. La ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que en esta primera fase, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, se traerán los títulos de propiedad a 12.600 familias en 19 departamentos del país. Gracias. 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 Gracias.